El año pasado el Ayuntamiento de Puebla obtuvo alrededor de 120 millones de pesos correspondientes a la Ley de Ingresos y Egresos. Para esta etapa, el presidente municipal, Antonio Galifayad, reiteró que está a la espera de la decisión de los diputados para poder alcanzar la suma de 200 millones de pesos. Bien, les hemos pasado lo que son toda la carpeta de proyectos, les hemos dado proyectos, decía con ustedes, camineros de relaminación alrededor de 42 avenidas muy importantes. Les hemos dado proyectos también de lo que son los cruces más difíciles en la ciudad para ver si contamos presupuesto para ello. Les hemos dado proyectos de sustentabilidad y ecológicos como es el del Parque de Amalucan. Y yo espero que muy pronto, ya en el mes de noviembre, que ellos empiezan a cabildear también con sus partidos, pues ya podamos tener respuesta y ojalá Dios quiera que para el municipio de Puebla pues tengamos un beneficio mayor todavía a lo que es nuestro ramo 28 y 33. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.